Tiene la sangre, algo aprovecha y sus cuerpos cambiaban Quiero, quieres ser sanguíneo, suerte a ti que partes No falta miedo a aquellas mujeres Y a las tapas no se sientan más fuertes, más fuertes, más fuertes de todo Cuando nos quieren tocar No quiero ser como tú, pero no, no Quiero que te acostumbres a verme Y que sepas que existe un terreno No existe la neutralidad No existe la neutralidad No existe la neutralidad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video